¡Venga, que te va a caer, tronco! ¡Ponte bien! ¡No, que te va a caer, eh! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Melón! ¡Madre mía! Yo tengo días, como que te cuesta remontar y te cuesta ver las cosas. Y miras a Pepe y Pepe se da cuenta. Y entonces Pepe a nosotros nos da la fuerza que necesitamos. Tiene una expresividad en la cara que es transparente. Se puede decir que es transparente. A Pepe lo que le gusta es que interactúen con él, que la gente lo tenga en cuenta para todos. A él le encanta que hablen con él, que está siempre rodeado de gente. Cuando Pepe está en el centro, en la unidad de día, pues tenemos bastante tiempo libre. Y, ¿por qué no dedicarlo a los demás, a otras personas que lo necesitan? Se me presentó una persona de la calle. Yo un día pensé, a mí no me cuesta ningún trabajo de yo decirle a este muchacho que a medio día se venga a mi casa. Yo le preparo su menú de lo que yo haga de comer para nosotros. Se lo doy, que coma al menos que coma una comida en condiciones. La inclusión en la sociedad de personas como Pepe es beneficioso, pero al cien por cien. Porque aprenderíamos muchas cosas que hoy en día las tenemos dejando de lado. El valor de la serenidad, de la dulzura, de esa alegría, de ese desinterés. Ellos no te van a defraudar nunca. Mi sueño, que mi Pepe sea feliz, que mi Pepe no sufra y que mi Pepe… Muchas veces no se puede explicar lo que ha significado para mí haber conocido a Pepe, porque hemos vivido una cantidad de cosas juntos, hemos conseguido muchas cosas juntos y lo que nos queda todavía por pasar. Yo soy muy pesado, Alex también es muy pesado, pero nos quedamos igual, macho. ¿Eh o no? ¿Eh? Disculparas por las cosas que está ahí. No, de la seguridad está igual. La seguridad en lo que la energía tiene, de la seguridad, en lo que laomena onож chanting. Claro, de la batalla deоровación.